Paola Rojas presumió sus mejores movimientos al ritmo de Baby Shark en el foro de su noticiero matutino, sin embargo, lejos de halagarla, sus fans criticaron su escaso profesionalismo. 5. Paola Rojas Por si fuera poco, recientemente la presentadora de Al Aire con Paola compartió un breve clip en el que mostró sus mejores movimientos de baile al lado de otras famosas estrellas de Televisa como Raquel Méndez, Viviana Martínez, Toño de Valdés y Carlos Hurtado, lo que le valió la desaprobación de sus fans. 6. Al ritmo de Baby Shark, Paola Rojas presumió sus monumentales curvas en un ceñidísimo atuendo. 7. Aunque en la breve grabación es evidente que la está pasando muy bien, tal parece que los seguidores de la periodista ya se cansaron de sus numeritos. En la descripción del clip Paola Rojas compartió con su casi medio millón de seguidores que Odalis Ramírez los puso a todos a bailar en el foro de Al Aire con Paola. 7. En menos de una hora, el clip alcanzó más de 8,9 mil reproducciones y un gran número de comentarios, en los que algunos usuarios destacaron que Paola Rojas no deja de impresionarlos con su sentido del humor. 8. Sin embargo, otros mencionaron que es una lástima que haya ganado popularidad con su exhibicionismo y no por su trayectoria periodística, pues es evidente que ahora prefiere dar de qué hablar por sus espectáculos que por sus méritos profesionales. 9. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba paola rojas. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 9. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias.